de la educación física se secuestraron un camión repartidor en este caso de agua y lo incendiaron vean nada más esto sucedió frente a las instalaciones de la normal y bueno vamos a otros temas porque la madrugada de ayer jueves en Guadalajara hubo un incendio en el mercado San Juan de Dios donde 426 locales resultaron afectados esto fue principalmente en el área de comida y de frutas y legumbres algunos comerciantes lo perdieron todo por lo que las autoridades municipales preparan ya apoyos de 15 mil a 30 mil pesos las causas del fuego ya están siendo investigadas afortunadamente no hubo personas heridas lesionadas pues o intoxicadas devastado decaído ¿qué les dicen las autoridades? pues supuestamente nos dicen que va a haber un apoyo esperemos que en verdad sea cierto apoyo para volver a empezar porque vamos a empezar de cero yo sé que pues obviamente no nos pueden regresar lo que se perdió pero pero de perdida un apoyo para empezar de cero vamos ahora a Zacatecas donde policías estatales se fueron a paro total e indefinido ¿por qué está sucediendo esto? resulta que hay siete elementos de la corporación fueron despedidos porque estuvieron encabezando estas manifestaciones que se dieron hace dos semanas y que aquí se lo reportamos de manera puntual lo que exigían era pues que el gobierno estatal les diera mejores condiciones laborales bueno pues ahora los agentes están exigiendo la renuncia del secretario de seguridad pública del estado Adolfo Marín que es general retirado del ejército y también quieren platicar directamente con el gobernador David Monreal y bueno ya que estamos hablando del secretario de seguridad pública de Zacatecas ayer hubo un homenaje para Julio Esparza el policía que fue asesinado junto a su pareja el pasado domingo el alcalde de Fresnillo Saúl Monreal criticó la ausencia precisamente el secretario de seguridad Adolfo Marín a mí me hubiera gustado sentir el respaldo del secretario de seguridad pública en el estado porque es el responsable de la policía de la policía metropol de la policía estatal también en Zacatecas la tarde de ayer se fugaron dos reos esto en el penal de Fresnillo los presos fueron identificados como Félix Ramón López de 38 años quien está acusado del delito de tentativa de homicidio también está Abelardo Quintanilla Aranda de 28 años detenido por violencia familiar agentes de la policía estatal que estaban en paro suspendieron temporalmente la manifestación que estaban realizando para unirse a los elementos del ejército es decir siguieron trabajando también se unieron a los policías de investigación en este operativo para recapturar a estos presos que se fugaron autoridades penitenciarias ya investigan si contaron con el apoyo de alguno de los custodios y de Zacatecas vámonos ahora a Guerrero donde la mañana de ayer jueves en el municipio de Chilapa fueron abandonadas seis cabezas humanas en el toldo de un automóvil abandonado los cuerpos desmembrados estaban en la cajuela del vehículo ahí en el lugar también dejaron una narcomanta donde advierten que en Chilapa está prohibido vender y consumir cristal secuestrar cobrar piso y robar y bueno con la información del clima el día de hoy viernes Samantha Robles el fin de semana ¿cómo está mi Sammy? buenos días buenos días querido Paco fíjate que vamos a ver que viernes sábado y domingo los cielos van a estar muy despejados de centro a sur aunque baje el sistema frontal 39 y esto se debe a que no es un sistema que traiga consigo mucha inestabilidad delante de él estará dejando algunos vientos que van a estar 40 a 60 kilómetros por hora hacia el Golfo de México pero en general se va a mantener buen clima lo que vemos también es que hay altas presiones para este fin de semana instaladas en la zona sur y suroeste y sureste mexicano en donde las temperaturas se nos van a ir de 35 a 40 grados hay inestabilidad todavía como entrada de humedad que va a estar favoreciendo algunos chubascos muy ligeros en Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León y mientras tanto una recuperación en la región noroeste de temperaturas pero este y más información querido Paco en un momentito más gracias Misami mire de verdad independientemente de su postura de la que usted pueda tener en casa si usted está de acuerdo con los transgéneros con la pues que finalmente comunidad LGBT lo que usted quiera puede usted estar de acuerdo o no pero finalmente hay algo que se llama respeto hay un diputado en la Cámara de Diputados que le gustaría que México no tuviera Chiapas que no existiera Oaxaca que no existiera Guerrero porque le dan como roña es el imbécil de Gabriel Cuadri que de verdad yo no sé cómo puede haber llegado a ser diputado armó un relajo ayer fue el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero este idiota Gabriel Cuadri llamó señor a la diputada transgénero Salma Luévano durante la discusión de un dictamen de salud mental Cuadri propuso que padres o tutores firmen un consentimiento de reasignación de género en caso de menores para evitar el cambio de sexo genérico hasta la mayoría de edad la morenista lo acusó de asesino y de promover la violencia de género y este fue el momento de verdad le reitero usted puede tener el punto de vista que quiera pero hay que tener un poco de respeto finalmente en la Cámara de Diputados de este señor es idiota desde que yo creo que desde que era pequeñito escúchelo decirle al señor Cuadri que es un sinvergüenza asesino eso es un asesino porque eso es lo que está orillando y no se lo vamos a permitir hago notar que el señor Luévano me está amenazando dentro del pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando solamente insulta y descalifica es una falta de respeto que se dirija como señor a una mujer una mujer trans en este país diputado Cuadri es una mujer porque ella así lo decidió y en nuestro país uno tiene el derecho de tener el género que uno quiera la diputada que le estaba diciendo esto con respeto y además de todo con la ley en la mano era del PRI ni siquiera era de la oposición al señor Cuadri este señor Cuadri después de los señalamientos un grupo de morenistas subió a la presidencia de la mesa directiva en donde la diputada transgénero María Clemente agredió al vicepresidente de la mesa directiva al panista Santiago Krill por lo que se decretó un receso y se convocó hasta el siguiente martes también lamentable porque creo que si estaban pues bueno en un momento en donde están siendo agredidos para que agreden si realmente la agresión proviene del estúpido de Cuadri que es normal pues bueno para que hacen lo mismo ¿dónde estamos? y tomamos esta mesa directiva hasta que Gabriel Cuadri sea el estado del Congreso de la Unión por favor por el fíjense de la silla que exigir sus derechos de esta manera y el respeto por supuesto ante estamos viendo asesinatos de la comunidad constantemente ya nada más pero bueno ante esta confrontación ahí en tribuna cuando ya concluyó María Clemente la diputada trans renunció al grupo parlamentario de Morena no dio más explicación de lo sucedido pero la legisladora anunció en su cuenta de Twitter que de ahora en adelante va a ser independiente porque no puede con la hipocresía de Morena y mire ayer el PRI cumplió su advertencia a 23 días de que Kirin Ordaz Coppel el exgobernador PRIista de Sinaloa fuera elegido como embajador de México en España la Comisión Nacional de Justicia partidaria del PRI lo expulsó finalmente de sus filas argumentaron que aceptó desempeñar un cargo en la administración pública federal por parte de un gobierno emanado de un partido antagónico y con el que no se tiene ningún convenio de coalición con toda la información internacional el señor Quique Villanueva Quique buenos días hola Paco como estás excelente viernes llegamos ya al final de la semana y al inicio del mes oiga te cuento que el secretario general de la OTAN dijo que Rusia no parece estar reduciendo sus operaciones militares en Ucrania sino reubicando sus fuerzas en la región oriental de Donbass en las conversaciones del martes en Estambul Moscú se comprometió a reducir sus operaciones cerca de Kiev y Chernigov para incrementar la confianza mutua y crear condiciones para futuras negociaciones en otra información le cuento que un tiroteo registrado dentro de una escuela secundaria adivine dónde así es en Estados Unidos en Gremlin en Carolina del Sur provocó la movilización de elementos de la policía local policías del condado acudieron hasta la escuela donde desalojaron a los estudiantes la zona fue acordonada mientras realizaban las investigaciones correspondientes un estudiante resultó herido y fue hospitalizado con la pregunta del día en las redes sociales ya te vi ya te vi es lo que hay pero miren qué calidad caramba más o menos distintos modelitos uno es eléctrico el otro es de gasolina pero rendidor de pilas pero bien rendidor bien rendidor oye Paco te cuento cuál es la pregunta el éxito de la selección mexicana dependerá de que en el sorteo de hoy se toque un grupo le toque un grupo fácil la respuesta es sí o no usted qué opina para que nos vayamos al mundial México resulta que es el si no me equivoco noveno país más importante en cuanto a los lugares del mundial imagínense nada más Paco gracias Kike bueno vamos a hacer una pausa al regresar Ernestina Godoy la fiscal general de la Ciudad de México dice que no fabrica delitos lo dijo por el caso de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas viuda e hija de Frederico Gertz el hermano del fiscal Alejandro Gertz al regresar del corte le tenemos toda la declaración de la fiscal de la Ciudad de México además le contamos todos los detalles de una reunión de López Obrador con John Kerry el enviado especial de los Estados Unidos del presidente Joe Biden para el cambio climático no le cambie por supuesto porque estamos aquí en imagen noticias es viernes y ya volvemos con usted la fiscal general la fiscal general de justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy señaló que la institución a su cargo no fabricó la acusación en torno del caso de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas acusada de la muerte del hermano del fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo que las pruebas que el ministerio público aportó no fueron falsas ni se obtuvieron de manera ilícita y su trabajo revisado por los diferentes órganos del poder judicial no si el asunto no es que hayan sido falsas el asunto es que las pruebas que se aportaron pues no eran constitutivas de ningún delito eso fue lo que dijo la corte no dijo que fueran falsas las pruebas sino que esas pruebas no constituían ningún delito ahí la fabricación la juez 67 penal del tribunal superior de justicia de la Ciudad de México consideró que con el caudal probatorio presentado era suficiente para otorgar las órdenes de aprehensión y dictar un auto de formal prisión las y los ministros del máximo tribunal del país a quienes reitero nuestro más amplio respeto en ningún caso sostuvieron que las autoridades hubiesen fabricado un delito o que hubiesen manipulado la ley señor fiscal las autoridades bueno los ministros del máximo tribunal dijeron que el delito no existía y la verdad es que lo sabemos bien el poder judicial local pues bueno finalmente tiene algunos nexos con el poder ejecutivo local entonces la verdad es que mejor ahí la dejamos bueno la señora que se disculpa y que no se disculpa es la alcaldesa en Cuauhtémoc la señora Sandra Cuevas la que dice que no aventó balones con dinero dice que ella nunca vio balones sino que vio pelotas fíjense a poco no es linda ella dice que nunca se aventaron balones sino que fueron pelotas con billetes de 500 pesos de su sueldo ya ofreció una nueva disculpa ahora sí más disculposa fueron los tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que la denunciaron de haber agredido esta es la segunda vez que se tiene que disculpar que ofrecer disculpas recordemos que el primer pronunciamiento fue revocado por el juez porque no cumplía con el reconocimiento pleno de las víctimas ya sabe que en principio perdón si los ofendí pero yo no hice nada ahora sí tuvo que decir yo ofendí yo lo hice y se tuvo que callar todo por conservar el hueso bueno primero muerta que sin hueso me dirijo a ustedes Audencio Faustino García Luna si pudiera ponerse de pie compañero director de la región 2 de la policía auxiliar de la ciudad de México Eduardo Camacho García director del sector 52 de la policía auxiliar y Marcos David Chávez Arreola todos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas así como absolutas disculpas y decirles que lo siento le costó un trabajo bueno para qué le cuento el presidente López Obrador calificó su encuentro con John Kerry enviado especial de Estados Unidos para el clima como amistoso necesario y benéfico a través de su Twitter el presidente resaltó que también se reunió con el embajador de Estados Unidos en México Mr. Ken Salazar y un grupo de empresarios estadounidenses y precisamente el mismo John Kerry afirmó que Estados Unidos observa con expectativas la discusión en la Cámara de Diputados de la Reforma Eléctrica esperando que sea benéfica en la relación económica energética y ambiental para ambos países y también por supuesto con Canadá Presidente López Obrador ha concluido que tenemos que trabajar en esto el tema de reforma energética está en la mesa aquí en México hemos concluido tener un equipo ledo por el señor Salazar aquí en México que trabajará con la Hora Blanca y con nuestro oficio mientras tanto el presidente López Obrador declaró en su conferencia matutina del jueves que las empresas extranjeras del sector energético ya sentadas en México que quieran invertir en el sector deberán de seguir estos lineamientos ya no es lo mismo nos vamos a entender no va a haber problema pero tienes que respetar tienes que aprender a respetar y claro que queremos inversión particular nacional y extranjera pero no de esa manera no de esa forma acompáñenme vamos a darle mejor una vuelta al mundo el presidente salvadoreño Oñaín Bukele llamó a padres de familia que adviertan a sus hijos adolescentes de que entrar a las pandillas los llevará a la cárcel o a la muerte un día después de que el congreso quintuplicó la pena máxima de prisión por pertenecer a esos grupos el régimen de excepción que implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército fue adoptado tras una ola de violencia que dejó cerca de 90 muertos el fin de semana pasado sabemos que estamos autorizados y avalados por el señor presidente en un régimen de excepción este operativo lo vamos a hacer notar a ellos y la población salvadoreña debe de saber que el estado va a garantizar siempre su protección y los penales van a estar siempre absolutamente controlados le cuento que también cientos de manifestantes de organizaciones sociales amanecieron ayer en un enorme campamento en una avenida céntrica esto en Buenos Aires Argentina en reclamo de aumento de subsidios en momentos en que la economía crece pero la inflación hace estragos en el bolsillo de los argentinos la tasa de desempleo de Argentina bajó a 7% en el cuarto trimestre del 2021 la más baja en 6 años se está reclamando por partidas alimentarias para los comedores comunitarios el aumento de la asistencia social porque hoy quien puede vivir con 16 mil pesos que es el costo de la ayuda social de un plan social y además es la necesidad por la que se viene reclamando hace años para generar trabajos lejos de lo que propone el gobierno y en el conflicto le cuento que el presidente de Ucrania denunció que Rusia está reagrupando sus tropas para lanzar nuevos ataques tras ello Estados Unidos advirtió que eso podría derivar en un conflicto más largo hace unos minutos Rusia acusó a Ucrania de destruir mediante un ataque con helicópteros un depósito de combustible en Belgorov que ya es territorio ruso lo cual marcaría algo muy importante e incluso peligroso de cómo se van dando las cosas este fin de semana hasta el momento Kiev no ha confirmado esta información Rusia está reagrupando a sus tropas en el este y sur de Ucrania para lanzar nuevos ataques según denunció ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la región del Donbass en Mariupol y en dirección a Kharkov las tropas rusas están acumulando su potencial ofensivo ofensivas poderosas haremos todo para detener a los ocupantes y limpiar nuestra tierra de sus perversas y absurdas quimeras la OTAN señaló más temprano que las fuerzas rusas no se están retirando sino que están reposicionándose para reforzar su ofensiva en el Donbass la región del este de Ucrania controlada ya en gran parte por los separatistas prorrusos por su parte el pentágono estadounidense advirtió que este cambio en la estrategia rusa podría traducirse en un conflicto más duradero si efectivamente van a priorizar la región del Donbass como han dicho que lo harán un área donde han peleado por más de 8 años una zona donde hay muchas fuerzas armadas ucranianas que también son muy activas esto podría prolongarse por un tiempo las autoridades ucranianas intentan organizar el desalojo de Mariupol donde 160 mil civiles permanecen bloqueados y sometidos al asedio ruso privados de agua comida y comunicaciones según han denunciado ONGs y las personas que han logrado salir imagen y que siempre sí Rusia exige que países extranjeros no amistosos comiencen a pagar el gas que les vende en rublos o de lo contrario cortará los suministros Vladimir Putin firmó un decreto que establece que los compradores deben abrir cuentas en rubros en bancos rusos a partir de hoy la demanda de Putin se considera un intento de impulsar el valor de su moneda que se ha visto afectada por las sanciones occidentales y bueno por lo pronto Alemania dijo preferimos apretarnos el cinturón a cumplir este mandato si dichos pagos no se realizan lo consideraremos como un incumplimiento por parte de los compradores con todas las consecuencias que eso conlleva nadie nos vende nada gratis y no vamos a hacer obras de caridad por lo tanto en ese caso los contratos existentes se paralizarán y vean nada más lo que son las cosas el apoyo a Vladimir Putin entre los rusos ha aumentado tras la invasión a Ucrania según la principal firma independiente de encuestas del país sin embargo la represión del Kremlin a las protestas plantea dudas sobre la disposición de la ciudadanía a expresar su oposición frente a la guerra cerca del 83% de los encuestados aprobó las acciones de Putin como presidente en un sondeo realizado entre el 24 y el 30 de marzo a 1632 personas esto fue un incremento de 12 puntos para que vea y no se crea siempre que la popularidad lo define todo aquí en nuestro país la ciudad de Tijuana como ya le hemos estado reportando pues se ha convertido en el verdadero hogar el nuevo hogar para muchos ucranianos que han huido de la guerra y siguen llegando una pequeña ciudad en la garita de San Isidro en Tijuana ucranianos que comen duermen y esperan poder ingresar a Estados Unidos bajo la figura del parol humanitario una cocina carpas y la convivencia voluntarios y ucranianos que siguen llegando día con día actualmente hay más de 500 en esta ciudad fronteriza y ya soba 2 weeks ago we were here there were only 30 people and now you can see this is a small city now so we're seeing so many more people arriving every single day 24 7 a esta pequeña ciudad llegó la alcaldesa de Tijuana para dar un mensaje de bienvenida y que no se forme un campamento como el del chaparral pensando también en la próxima reubicación debido al alto número de ucranianos que aquí esperan de venir a hablar con ellos a tiempo y evitar pues otro chaparral ya tenemos aquí un mini campamento entonces hoy lo vamos a empezar a desfogar llamando otra vez albergues y por qué no verdad si se necesita rentar algún edificio o algunas zonas para que ellos estén también y es que Tijuana es sinónimo de entrada a la nueva vida el corredor humanitario como este mexicano de nombre a David que habla 7 idiomas y se trasladó a la otra garita de Tijuana la de Otay para ayudar a otros ucranianos a ingresar a Estados Unidos ahora que se aprobó lo que se le llama el corredor humanitario para los ucranianos pues los ucranianos han estado viniendo aquí a Estados Unidos desafortunadamente el corredor humanitario solamente por medio de puntos terrestres puertos de entrada garitas terrestres así que no pueden volar a Estados Unidos además no es oficial pero solo aquí en Tijuana están dejando entrar por medio del corredor humanitario por eso es que hay tantos aquí de hecho aquí no hay muchos porque ya no los están mandando aquí a Otay ven que aquí no hay suficiente infraestructura para mantener mucha gente esta gente lleva dos días aquí los ucranianos que llegan a Tijuana ya están desesperados y desesperanzados sin embargo los migrantes que buscan refugio esperan noche y día en Tijuana el nuevo hogar por unos días de los ucranianos informó para imagen Yolanda Morales Y bueno vamos a ver cómo avanza el coronavirus de acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud tenemos 5.659.535 casos confirmados acumulados 2.458 nuevos contagios en las últimas 24 horas ayer se sumaron ya 68 fallecimientos por el virus algo así en cifras oficiales como un turibús menos dos personas así se eleva el aumento a las muertes a 323.016 Mientras tanto la actividad industrial de China se contrajo en marzo en un momento en el que el país está enfrentando este peor brote de casos de coronavirus en dos años que ha llevado el país a imponer estos confinamientos esporádicos y el cierre de fábricas millones de personas en la mitad oriental del centro financiero de China están confinados desde el lunes para intentar de alguna manera frenar este considerado como el mayor brote ahí en el país este viernes el cierre va a cambiar a la sección occidental más poblada ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar 19 pesos con 28 centavos a la compra y 20 pesos con 39 centavos a la venta El euro 20 pesos con 26 centavos a la compra y 22 pesos con 58 centavos a la venta El gran acuífero maya dota de agua de agua dulce a Cancún principal destino turístico del país Ante la falta de demanda del servicio se han construido plantas desalinizadoras mismas que inyectan agua potable a los yacimientos subterráneos También se aplica un tratamiento a las aguas residuales para poder aprovechar el recurso Lo que hay es falta de agua en Cancún por supuesto Quintana Roo es un claro ejemplo de lo que este año Naciones Unidas estableció como lema en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua La importancia de las aguas subterráneas hacer visible lo invisible en un estado como este donde no hay fuentes de extracción superficiales La única fuente de agua dulce disponible para la población y los ecoestemas es la que proviene del agua subterránea El gran acuífero maya desde el corazón de la tierra dota de agua dulce al principal destino turístico y el que más divisas aporta al desarrollo del país Benito Juárez Cancún Aquí la industria es hotelera entonces tenemos muchos visitantes a los cuales también tenemos que atender aparte de la población que reside acá El agua dulce se extrae en el estrato superior entre los 15 y 20 metros de profundidad con la ayuda de más de 200 pozos de captación a 35 kilómetros de distancia de la mancha urbana De ahí se conduce a tanques de regulación donde se somete a un ligero proceso de desinfección con gas cloro gracias a que el agua del acuífero de la península de Yucatán es de excelente calidad Hay puntos estratégicos de hecho hay dos en todo el sistema en Cancún otro en Solidaridad en los cuales se hace esa desinfección con gas Aguacán quien hace más de 25 años obtuvo el primer título de concesión a nivel nacional para brindar el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento también atiende a los municipios de Solidaridad Puerto Morelos e Isla Mujeres donde el suministro llega a través de una línea submarina que atraviesa el mar y es resistente al embate de los huracanes En el caso de Solidaridad son del orden de 17 kilómetros en el caso de Isla Mujeres es más todavía porque es la misma zona de captación de Cancún son los 35 kilómetros más lo que es el cruce que son alrededor de 7 kilómetros hay un acuífero submarino es decir que tenemos una tubería tendida en el lecho marino Solidaridad Playa del Carmen es el municipio de mayor crecimiento en todo el país con un promedio de 7.9% anual donde cada vez son más los que demandan el servicio de agua potable En donde hemos pasado hemos dobleteado la población el número de habitantes en 10 años Aquí la solución fue la construcción de tres plantas desalinizadoras de agua un caso único en todo México En el caso de Playa del Carmen tenemos tres plantas de ósmosis inversa ahí sacamos el agua del manto salina Las desalinizadoras trabajan con el método de ósmosis inversa a través de filtros de arena sílica que atrapan los sólidos del agua salina Estos grandes filtros son los primeros después se pasa a esta siguiente batería de filtros que tenemos ahí atrás los de carbón y bueno pues de ahí una vez que sale el filtrado se pasa a las zonas de alta presión Después el agua impulsada por un sistema de alta presión pasa por una batería de membranas para posteriormente ser sometida a un proceso de cloración Bueno pues aquí tenemos ya como producto final Es el agua que se produce es el agua que producimos y que metemos a la red El ciclo concluye cuando el agua que fue utilizada por los más de 450 mil usuarios en los cuatro municipios concesionados 5% considerados como grandes consumidores y 95% de tomas domiciliarias llega al drenaje y es conducida a las plantas de tratamiento Para regresarlas lo más limpio a la naturaleza y después podamos contar con ellas nuevamente Al no haber en Quintana Roo un cuerpo receptor como un río o un lago el agua tratada que cumple con los valores establecidos en la norma es inyectada de nueva cuenta al acuífero a más de 100 metros de profundidad en el estrato salobre Lo que queremos asegurar es que no puede existir una posibilidad de contaminación por ningún motivo y que la masa de agua que extrajimos regrese al balance hidráulico de la cuenca del acuífero del cual estamos extrayendo El gran acuífero Maya hacer visible lo invisible En la cámara Elías Mateos para imagen Ernesto Méndez Es viernes y son las 6 con 20 minutos Muy buenos días Hoy vamos a hablar acerca del sistema frontal 39 el cual le decimos adiós Se va a quedar con características de estacionario pero asimismo va a dejar de afectar territorio nacional desplazándose un poco más hacia el Golfo de México Hay un evento de surada Este evento de surada usualmente favorece oleaje más elevado y afecta las embarcaciones porque las aleja de puerto ¿Por qué nos importa? Porque estará ingresando aire cálido hacia el Golfo de México y a la parte oriente y sureste Este aire cálido viene más seco El evento de surada lo tendremos presente hoy y mañana y por tanto las temperaturas van a estar de 35 a 40 grados centígrados y vamos a sentir un clima todavía mucho más seco mucho más caluroso en la zona suroeste oriente y partes incluso del centro del país En el noreste y centro occidente hay entrada de humedad únicamente mantendremos nublados y la región noroeste Baja California Sonora, Chihuahua y Baja California Sur mantendrán cielos parcialmente nublados con condiciones de temperatura que van a ir recuperando porque al momento no se pronostica el arribo de otro sistema frontal Vamos a ver ahora las temperaturas en el norte Monterrey alcanzará 29 grados mínimas de 19 Chihuahua llegará a los 30 Hermosillo Sonora 32 Mexicali 31 y Tijuana se nos va a una máxima de 19 grados es una recuperación yo sé que habíamos presentado frío en Tijuana continúa fresco nada más San Luis Potosí llegará a una máxima de 32 ya es una mañana de 10 grados Zacatecas nos vamos a los 26 hoy estamos despertando en 8 Durango 5 máximas de 29 Mazatlán Sinaloa también con calor por la tarde 25 grados centígrados y en La Paz Baja California Sur ya a los 30 bienvenidos a los 30 grados en la zona sur de Baja California Sur Puebla llegará a una máxima de 28 con mínimas de 10 los cielos estarán parcialmente nublados Acapulco Guerrero como siempre como todo el año sus 28 a 30 grados centígrados se mantendrá cielos muy soleaditos Morelia y Vallarta alrededor de los 25 a los 30 grados centígrados que va a pasar entonces en Tampico una gran ciudad un gran puerto máximas de 26 mínimas de 22 así es ya desde temprano 22 grados ajá Miquel qué calor pues sí Ciudad de México no se queda atrás 13 grados centígrados una mañana fresca y una tarde de 30 a 32 en Querétaro y Guadalajara 32 con cielos parcialmente nublados Golfo de México Veracruz Puerto 26 grados centígrados Villahermosa Tabasco 36 10 grados centígrados de diferencia bastante cerca cuál es lo que está sucediendo qué es lo que está sucediendo que aquí tenemos un evento deshorado muy presente 36 Villahermosa Campeche y La Blanca Mérida casi los 40 grados centígrados del lado del Pacífico Mexicano nos vamos a una máxima de 37 en Tuxa Tierra Chiapas Oaxaca 33 y Cancún Quintana Roo 31 grados centígrados Tenemos climadato a estas horas porque el horario de verano está a la vuelta de la esquina el cambio al horario de verano en nuestro país se hace el primer domingo de abril es decir este año se realizará durante la madrugada del domingo 3 de abril se adelanta o se atrasa el reloj el reloj se adelanta una hora a partir de las 2 de la madrugada es decir después de la 1.59 se pasará directamente hasta las 3 de la mañana la recomendación es la de siempre adelanta los relojes analógicos una hora antes de irnos a dormir José Manuel del Río Virgen secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado cumplió 100 días en prisión al regresar del corte le vamos a contar por qué sigue en prisión pese a que el 9 de marzo ganó un amparo por supuesto ya saben la política en este país es más fuerte que la ley este jueves concluyó la edición décimo cuarta del Congreso de los Jóvenes organizado por la Asociación de Alumnos de la Preparatoria de la Universidad Panamericana lograron una audiencia de más de 2.000 estudiantes interesados en las propuestas para una nueva realidad El decimocuarto Congreso de los Jóvenes concluyó con la satisfacción y el convencimiento de todos los asistentes de que para defender las mejores causas del hoy y del mañana en México y el mundo hay que prepararse superar el miedo al fracaso trabajar ser solidario y asumir una responsabilidad social Si quieren ser su mejor versión lo van a poder lograr siempre y cuando lo hagan con propósito En dos largas jornadas de actividades más de 30 conferencistas de los ámbitos empresarial medios de comunicación política escritores deportistas ambientalistas artistas y generadores de contenido dejaron claro el mensaje a los más de 2.500 jóvenes de la Universidad Panamericana que siguieron de forma presencial y remota el evento que esta generación ya no se le puede decir la del mañana sino la del hoy Saludan en 3, 2, 1 ¡Hola! ¡Wow! ¡Congreso de los jóvenes! ¡Qué locura! En este segundo día quienes pisaron el escenario del salón Terrazas del Hotel Camino Real compartieron a los estudiantes una fórmula muy sencilla pero que requiere empeño para lograr el éxito Es 1% inspiración y es 99% trabajo y eso no hay forma de negociarlo El ambientalista Arturo Islas alertó que vienen 10 años difíciles para la humanidad ante el daño ambiental que se le ha causado al planeta No se queden callados no limiten sus sueños porque alguien más te diga que no se puede y que no lo puedes lograr Si se están fregando la selva hay que hablar hay que pedir hay que proponer El filósofo Héctor Sagal académico de la UP pidió a los futuros diseñadores de videojuegos plantear narrativas más optimistas para hacer a un lado la visión de que la tecnología se vuelve contra la humanidad El gran reto es crear narrativas que no sean solo posapocalípticas negativas El Congreso de los Jóvenes reunió además a hombres y mujeres que desde la sociedad civil impulsan causas como la sustentabilidad del planeta la defensa de las mujeres el combate a la desigualdad y el activismo social Esto que estamos viviendo como tú dices el tema social la pandemia que acabamos de vivir nos hace conscientes del nuevo entorno que se está generando en el mundo Para producir cuatro litros de leche se necesitan cuatro mil litros de agua Los estudiantes de los campus Ciudad de México Aguascalientes Guadalajara y Estado de México además del IPAD de la UP escucharon la experiencia de gobierno de dos personajes de la política mexicana La única manera de darle la vuelta a esto como ustedes lo saben es estudiando Yo le recomiendo a todas las jovencitas a todas las niñas que están el día de hoy aquí que nunca dejen de luchar En su estancia con los jóvenes el mandatario panista fue sorprendido por los organizadores que le llevaron pastel y mañanitas un día después de que cumpliera 42 años de edad ¿Ustedes creen que a los futbolistas les gustaría jugar en el Real Madrid? ¿O en el Barcelona? ¿Ustedes creen que a una persona que se dedica al teatro le gustaría poder presentar sus obras en Broadway? Bueno pues a cualquier político nos encantaría poder ser presidente Marcela Loaiza escritora colombiana narró a los jóvenes a manera de alerta su experiencia al salir de las garras del delito de trata de personas Quiero que me ayuden a entender que quiero cambiar el mundo quiero hablar de la trata de personas que la gente conozca mi historia y que ninguna niña niño o adolescente viva en lo que yo viví Al final la clausura fue encabezada por el comité organizador y todos los asistentes salieron con el ánimo y el compromiso renovado para enfrentar los nuevos retos en su presente y futuro Decirles y poder transmitirles que siempre busquen su trascendencia que siempre busquen el éxito en todos los aspectos no solamente en el ámbito del trabajo o en el ámbito profesional Para Imáfono informó Enrique Sánchez En el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero Gabriel Cuadri llamó señor a la diputada transgénero Salma Luévano Propuso que padres o tutores firmen un consentimiento de reasignación de género en caso de menores para evitar el cambio de sexo genérico hasta la mayoría de edad La morenista lo acusó de asesino La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI anunció la expulsión del exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel luego de que aceptó la invitación del presidente López Obrador de irse a la Embajada de México en España La alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas ofreció una nueva disculpa pública a los tres policías que la denunciaron de haberlos agredido Esta es la segunda vez que se disculpa El primer pronunciamiento fue revocado por un juez porque la disculpa no cumplía con el reconocimiento pleno de las víctimas El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó su encuentro con John Kerry enviado especial de Estados Unidos para el clima como amistoso necesario y benéfico El presidente resaltó que también se reunió con el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar José Manuel del Río Virgen el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política la JUCOPO ahí en el Senado de la República cumplió ya 100 días preso donde fue enviado por el juez de control Francisco Reyes Contreras quien lo vinculó a proceso por el homicidio del excandidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones René Tobar Herrera sin que exista prueba o elemento alguno que lo inculpe pese a que el 9 de marzo del Río Virgen ganó un amparo que deja sin efecto esta decisión del juez además de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le reconoce la calidad de víctima el juzgado décimo séptimo de distrito resolvió dejarlo ahí dejarlo en la cárcel y este jueves fueron depositadas las cenizas del poeta mexicano Octavio Paz y también de su compañera de vida de Mari José Tramini en la sala memorial esto en el corazón del colegio de San Ildefonso el acto fue encabezado por la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller ella depositó las cenizas de paz dentro de la lápida durante este acto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que la Ciudad de México reconoce el legado de Octavio Paz el cual resaltó está al cuidado de la Ciudad de México es viernes mi querido Paco del sorteo de la FIFA y aquí le vamos a hacer a Jan Infantino tenemos en la pantalla la producción nos ha preparado los bombos los cuatro bombos ahí están ocho equipos ocho selecciones en cada uno de estos cuatro bombos y vamos a hacer una simulación de cómo pudiera quedar el torneo de acuerdo a las regulaciones que deben de ser para llevarse a cabo faltan tres clasificados así es el de la UEFA que es Ucrania Ucrania o Escocia y el ganador de esta serie estará enfrentando a País de Gales también de Asia y Conmebol y el de Congacaf que es Costa Rica contra Oceanía así que será Nueva Zelanda Costa Rica Nueva Zelanda pero bueno vamos a empezar si me lo permiten mi Paco por favor hacer la simulación vamos primero con las cabezas de grupo las cabezas de serie Qatar en el A Francia en el B España en el C Portugal en el D en el E estará Argentina Inglaterra en el F y según esta simulación Bélgica estará en el G Brasil en el H ¿Cuál es el criterio que sean cabezas de serie? El ranking de la FIFA de acuerdo al ranking de la FIFA de lo hecho en cierto lapso de tiempo nos quedamos a un lugar a un lugar porque ahí por ahí apareció Portugal que es cabeza de serie en el grupo D si hubiera perdido Portugal con Macedonia México hubiera sido cabeza de grupo en la Copa del Mundo muy bien el bombo número 2 donde está México Holanda, Dinamarca, Alemania Uruguay, Suiza Estados Unidos y Croacia aquí es el importante vamos a ver donde podría quedar la selección mexicana venga producción Dinamarca La en el grupo B estaría Alemania ve nada más que tremendo grupo de la muerte está armando ahí el B en el C España y la siempre complicada Croacia México estaría compartiendo grupo con el bicho con Cristiano Ronaldo con Portugal en el D que la verdad hasta el momento está bueno porque Portugal nunca ha sido muy rendidor en las Copas del Mundo por más que esté Cristiano Ronaldo sí, lo ha hecho muy bien en la Eurocopa pero no en el Mundial Uruguay seguiría con Inglaterra al no poder enfrentarse a Argentina seguimos en el grupo E Estados Unidos estaría compartiendo grupo con la albiceleste Bélgica, Holanda tremendo duelo ahí en el grupo G y en el H Brasil y Suiza Brasil va bien va muy bien como decimos va coloreando es correcto vámonos con el bombo número 3 en esta simulación aquí en el sorteo de la FIFA del Mundial Qatar 2022 Alemania, Irán y Francia seguimos ahora con Polonia, Dinamarca y Qatar en el grupo A del local Corea del Sur estaría en el grupo C junto con España y Croacia es una revelación ese grupo está bien complicado complicado y de todos colores así que Senegal Senegal sería rival de México campeón de África y que dejó a Egipto fuera de la Copa del Mundo tremendo grupo que le tocaría a la selección mexicana continuamos en esta simulación ahí vemos que Serbia estaría compartiendo el grupo E en el grupo F estaría Marruecos una muy buena selección africana Japón, Holanda y Bélgica compartido en el grupo G y Túnez Brasil la lleva cachetona muy tranquila va bien seguimos ahora con el bombo número 4 donde hay selecciones también muy competitivas a ver cómo completaría el grupo el grupo A quedaría con Qatar Dinamarca Polonia y Ghana mi querido Paco este está papita para que los señores de Qatar estén disfrutando el mundial para la siguiente round así es los favoritos yo creo que ahí serían obviamente Dinamarca y Polonia el grupo B quedaría conformado por Francia Alemania Irán y Ecuador favoritos Francia y Alemania sin duda en el grupo D aquí ojo México estaría compartiendo con Portugal con Senegal con el ganador de Conmebol y la Federación Asiática la Confederación Asiática Conmebol que sería obviamente Perú que es el que llegó al repechaje así que podría ser Perú Senegal México y Portugal tomando en cuenta el favorito para este momento sería Perú este es un grupo más o menos que se ve de trámite sí yo creo que ahí obviamente el favorito sería Portugal México sería como el número 2 pero bueno sabemos que la selección mexicana le ha pegado a los grandes como quedan ya de los otros grupos vamos a ver el grupo F ahí está grupo E con la Aleva Saudita y obviamente también se tiene ahí a Canadá que estaría en el grupo C al no poder estar en otro grupo y se completaría con la UEFA ahí ya sea Ucrania Escocia junto con un país de Gales se tienen que dirimir ese boleto y ahí está Costa Rica o Nueva Zelanda podrían ser los que comparten con Brasil Suiza Brasil si no pasa ninguna otra cosa ya está en segunda ronda así es y obviamente ahí el enroque de la siguiente ronda Camerón completaría el grupo G sería el ganador de los dos que califiquen de España que lo hace se enfrentaría al ganador del grupo D o el segundo lugar así quedaría en esta simulación este puede ser el grupo de México Portugal México Senegal y ya sea de Asia y con Mebol hay que tomar en cuenta que son algunas condicionantes México aquí yo lo veo que podría podría calificar a la siguiente ronda creo que sería un grupo bastante benéfico para México así es vamos a ver el grupo de la muerte por ahí yo creo que sería el de España Croacia el B el C yo creo que serían los más difíciles y el G que tienen ahí a Camerún Japón Holanda y Bélgica pero ahí está la simulación de lo que puede pasar hoy a las 10 de la mañana allá en Doha, Catar la selección mexicana estaremos por supuesto en los diferentes espacios de Grupo Imagen informando al respecto de cómo queda el sorteo pero aquí ya lo vio primero ahí está sin duda el señor Roberto López Olvera que es un rockstar la simulación como debe de ser para todos ustedes ojalá México tenga suerte que le echen también un buen gallo para que el mundial tenga color con el equipo mexicano como debe de ser después de este ejercicio que nos costó mucho dinero Quique no bueno al rato les paso mi recibo para que vean qué barato soy oigan la pregunta el éxito de la selección mexicana dependerá de que el sorteo de hoy toque un grupo fácil las respuestas sí y no hable los ojos tenemos 63% de sí 37% no escríbanos háblenos y denos su opinión Paco gracias mi querido Quique vamos a hacer una pausa al regresar mi compañero Raúl Flores Martínez una de esas historias que dejaron de contarse vamos a hablar del feminicidio de Mariana Lima hace 12 años el primer pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un feminicidio le vamos a presentar y a recordarlo aquí con usted en Imagen Noticias la justicia en este país ni es justicia ni es pronta ni es expedita a veces verdaderamente tiene que surgir en la sociedad alguna persona notable que demuestra que este sistema está corrupto y está infiltrado por los propios homicidas mi compañero Raúl Flores Martínez nos tiene el día de hoy una historia sorprendente Raúl ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenos días Paco y buenos días al auditor una historia de estas que vale la pena contar y sobre todo reconocer Irene Buendía es activista porque en el 2015 matan a su hija feminicidio el esposo era policía judicial del Estado de México sin embargo la señora con estudios de secundaria tuvo que leer los libros de su hija porque ya estaba estudiando derecho estaba haciendo el servicio social en el Ministerio Público de Chimalhuacán leyó los libros con protos de derecho y a partir de ahí Paco con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se debía volver a abrir el expediente a partir de ahí la señora como se dice popularmente le da vuelta al Ministerio Público y los obliga con prueba en mano de que su hija había sido asesinada y no fue un suicidio pero ¿qué te parece Paco si vemos lo siguiente? vamos a verlo Raúl mi hija se casa con él el 13 de diciembre del 2008 mi hija vive casada con él 18 meses a la tercera semana le puso su primer golpiza allí se terminó la luna de miel que habían iniciado y fue una vida de extrema violencia esos 18 meses que él vivió casada con él en donde hubo violencia física en donde hubo violencia psicológica violencia económica violencia patrimonial porque mi hija prácticamente no tenía casa el único dueño que era de la casa era él hubo violencia sexual también y lo que ganamos en esa sentencia Mariana Lima Buentía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que todas las muertes violentas de mujeres y niñas se investiguen con perspectiva de género en todas en todas las 32 entidades de la República Mexicana me cuelgo del cordón con el que según el dicho del asesino mi hija se había colgado y que no sé si alcanza usted a mirar era un cordón como este de 5 milímetros de diámetro yo empiezo a hacer las pruebas de resistencia Raúl ojalá que la gente haya puesto atención en dos cosas la señora ella misma hace el ejercicio de colgarse como supuestamente se había suicidado su hija y que este infeliz maldito asesino está en la cárcel y era parte de los que estaban investigando el suicidio de su hija y aquí lo que siempre ha sido mi querido Paco es que el ciudadano tiene que hacer su propia investigación la señora con estudio de secundaria que aquí es muy destacable decirlo tuvo que estudiar criminalística y otras cosas que tienen que ver con el derecho tú eres abogado y sabes que es complicado estudiar y sobre todo cuando tienes universidad es complicado ahora imagínate y aquí se resalta esto la señora con estudios de secundaria se vuelve una abogada experta para meter al asesino de su hija a la cárcel oye pero además de todo nos contabas el diámetro bueno el largo del cordón y cómo se había ahorcado así es de una armella de la puerta que mide la chica medía 1.60 el cordón 50 centímetros ahí es o sea 1.10 1.10 2.10 exactamente y la puerta medía menos de 2 metros y ahí es cuando les comprueba prácticamente ahora sí con una prueba ella misma se cuelga y señala que el cordón no aguantaba el peso la armella tampoco y mucho menos que la chava se haya colgado y se ha ahorcado sola qué tal maldito asesino que está tras las rejas pues todavía hay sentencia y lo que pide la señora es que las autoridades y los jueces ya le pongan una sentencia para hacerle justicia a su hija muy bien Raúl muchísimas gracias gran historia el día de hoy Cristal adelante gracias Paco y Raúl vámonos ahora a Querétaro donde un hombre atropelló unos perritos que estaban ahí jugando en la calle ni se inmutó hoy la gente está por supuesto indignada y está buscando justicia vean nada más esta historia todo ocurrió en la colonia Las Américas de la capital de Querétaro sacábamos un carro para que mi sobrina se fuera a la escuela entonces al momento que cerramos la puerta pues pasa el accidente el mío se murió instantáneamente Julio y Max son los canes que perdieron la vida a causa de este incidente que ocurrió mientras jugaban con Donna Tamara y Vela su familia no comprende cómo es que alguien puede hacer algo así deliberadamente ¿por qué lo hizo? o sea créeme que no yo no soy una persona ni de maldecir a la gente pero sí sí le preguntaría qué coraje tiene con los perros o o qué tiene o sea qué lo llevó a eso nada más en su hogar Brisa alberga a muchos canes que la gente no quiere hay quienes van a regalárselos o simplemente los abandonan afuera de su domicilio tal como sucedió con Max duró mucho tiempo bueno ocho años es te puedo decir que es como un niño y realmente era como un niño no merecía morir así que me lo mataran así era un buen buen compañero la verdad al igual que los otros lamentables casos de violencia contra animales que han sucedido en Querétaro la justicia no ha llegado pues las autoridades buscan abreviar los procesos la finalidad de fiscalía es reparar el daño y llegar a una suspensión o a una forma de terminación anticipada que no genere más gasta procesal para el poder judicial nos falta que la autoridad pues sea más enérgica con las sanciones que se aplican a gente que hace este tipo de atrocidades la denuncia la denuncia ya ha sido interpuesta en la fiscalía y se sabe que el agresor ya ha sido identificado sin embargo para las familias de Max y Julio este no será un caso más que se resuelva con una paga económica pues lo que buscan es justicia y de llegar la persona podría pasar de 7 a 11 años en la cárcel mire que vergüenza de verdad que vergüenza entre el señor Cuadri que es un estúpido funcional y también los otros diputados que no se saben comportar un círculo que se vivió ayer en San Lázaro insultos jaloneos toma de tribuna como habrá estado la cosa que Gerardo Fernández Noroña fue el que dijo calma o sea la iglesia en manos de Lutero dijo que no se pasaran con Santiago Cril que ve que es un figurín y lo andaban jaloneando se iba a despeinar una diputada trans inició hablándole así a un diputado del PAN ahí empezó todo y el señor Cuadri que es tonto ni hablar ¿qué se le hace? y decirle al señor Cuadri que es un sinvergüenza asesino eso es un asesino porque eso es lo que está brillando y no se lo vamos a permitir como mujer orgullosamente permítame que además recuerde que tiene hijos y familias y que ojalá ojalá ahí esto le va a callar la boca hago notar que el señor Lueva no me está amenazando dentro del pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando solamente insulta y descalifica es una falta de respeto que se dirija como señor a una mujer una mujer trans en este país diputado Cuadri es una mujer porque ella así lo decidió yo exijo su disculpa pública porque nos está faltando el respeto ofrezco una disculpa a la diputada Salma Lueva reconozco que que cometí una falta un exceso retórico pero que también se da en el contexto de calumnias y de insultos que vienen de esa parte pido que se retire mi expresión del diario de debates y ofrezco y ofrezco esa disculpa no acepto su disculpa porque no solamente soy yo somos una población de millones y millones y desafortunadamente por este tipo de personas por esos discursos de odio nos están matando juicio político a Gabriel Cuadri expulsado de aquí fuera de la sesión tienen poca educación porque tal vez no tienen madre porque quien mama mama educación es para la sesión clausurada Salma Lueva no quiero esta sesión no puede continuar contestamos y tomamos esta mesa directiva hasta que Gabriel Cuadri sea expulsado del Congreso de la Unión por favor repídense de la silla vamos vamos a suspender la sesión se decreta un receso cuando ya concluye esta confrontación que se dio ahí en tribuna María Clemente la diputada trans precisamente renunció al grupo de Morena a Morena renunció al partido sin dar más explicación de por qué que sucedió la legisladora sólo anunció en su cuenta en Twitter que de ahora en adelante va a ser independiente porque no puede dijo con la hipocresía de ese partido de Morena lo que usted opina de los temas importantes en este país por supuesto es valga la redundancia lo más importante Atalo Mata ¿cómo estás querido Atalo? buenos días ¿qué tal Paco? ¿cómo estás? buenos días pues sí hay temas importantes y así como Roberto López Olvera pues se ha metido ya a los temas del desayunando y todo eso pues ahora yo le entro al ámbito deportivo le hemos preguntado a la gente qué opina de que la selección mexicana ya se encuentre en el mundial de fútbol de Qatar no todos son aplausos ni ovaciones veamos esto a ver cómo nos va a ver si esperemos que nos pasemos del quinto partido con el Tata Martín se llama a los jóvenes en lugar de los ya los que van saliendo les ha faltado mucho juego y mucho equipo pero saber qué tal nos va por ejemplo si un delantero es muy bueno este me sirve más de delantero vamos a a ponerlo ahí si necesita acomodar bien al equipo pero yo creo que en el mundial van a dar de sí van a dar lo mejor porque así pasa luego en las eliminatorias juegan un poco mal pero ya en los partidos del mundial sacan lo mejor de sí yo espero que es que no los saque un grupo tan complicado pero finalmente pues México sienta que va a ser un buen papel pues ya estamos digamos que a meses para el mundial y pues no no sería lo correcto echarlo después de que pues a pesar de que no le ha ido tan bien pero pues sí con los equipos que se tope pues tiene que echarle ganas y pues tiene que dar lo mejor en la cancha Paco hay confianza en que la selección mexicana puede hacer un buen papel al menos llegar al quinto partido superar ese tope hoy se conocerán a los rivales los aficionados que entrevistamos dicen que normalmente así pasa con la selección mexicana en las eliminatorias se le complica un poco el camino pero finalmente ya en el mundial todo cambia la mentalidad cambia la actitud y dejarán seguramente el sudor en la cancha eso dicen la ingenuidad o la esperanza querido Atal la ilusión como siempre ojalá no juguemos como siempre y perdamos como siempre pero aquí el objetivo pues sí es cumplir este quinto partido y esperemos que ahora sí la selección mexicana haga un buen papel mejor que los otros mundiales lo que sí también vieron estas personas que sondeamos es que a estas alturas digamos ya faltando unos cuantos meses para el mundial pues parece ser que va a ser muy complicado empezar a hacer cambios tratar de sacar al Tata Martino meter a otro director técnico que se pueda adaptar en fin bueno pues ya será decisión de la Federación Mexicana de Fútbol recuerda que hay una propuesta tal lo que dice que hay que cambiar el himno nacional y decir que un entrenador en cada hijo te dio porque aquí todo mundo sabe y opina de fútbol lo dices por mí ¿verdad? no, no, no al revés lo que pasa es que López Olvera que ya sabes que está llevado por la mala dice que te ves muy bien de rosa ya sabes o sea burlas ya sabes ya empezó lo que pasa es que como es viernes y primavera entonces pues algo quiere y no es dinero precisamente Atalo gracias buenos días nos vemos al ratito Paco que estés muy bien sí señor adelante Quique muchas gracias Paco oiga les cuento que el presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió a padres de familia que adviertan a sus hijos adolescentes de que entrar a las pandillas los llevará a la cárcel o a la muerte chequen los detalles llamado de advertencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele el mandatario pidió a los padres de familia convencer a sus hijos de no afiliarse a las pandillas asegurando que eso solo llevará a la cárcel o a la muerte Bukele publicó en Twitter un video en el que se muestran las duras condiciones de encierro que tienen actualmente los pandilleros en prisión tras el estado de excepción aprobado el domingo por el Congreso a pedido del mandatario sabemos que estamos autorizados y avalados por el señor presidente en un régimen de excepción este operativo lo vamos a hacer notar a ellos y la población salvadoreña debe de saber que el estado va a garantizar siempre su protección y los penales van a estar siempre absolutamente controlados el presidente señaló que la comida está siendo racionada para los 16 mil pandilleros presos las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 entre otras tienen unos 70 mil integrantes en El Salvador el régimen de excepción que implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército fue adoptado tras una ola de violencia que dejó cerca de 90 muertos el fin de semana además el parlamento controlado por los oficialistas reformó el código penal para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas El Salvador cerró 2021 con una tasa de homicidios de 18 muertes por cada 100 mil habitantes según datos oficiales imagen El secretario general de la OTAN dijo que Rusia no parece estar reduciendo sus operaciones militares en Ucrania sino reubicando sus fuerzas en la región oriental de Donbass en la conversación del martes en Estambul Moscú se comprometió a reducir sus operaciones cerca de Kiev y Chernikov para incrementar la confianza mutua y crear condiciones para futuras negociaciones Cheque En la región del Donbass en Mariupol y en dirección a Kharkov las tropas rusas están acumulando su potencial ofensivo ofensivas poderosas haremos todo para detener a los ocupantes y limpiar nuestra tierra de sus perversas y absurdas quimeras Y Rusia exige que países extranjeros no amistosos empiecen a pagar el gas que les vende pero en rublos o de lo contrario cortar el suministro Vladimir Putin firmó un decreto que establece que los compradores deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos a partir de hoy la demanda de Putin se considera un intento de impulsar el valor de la moneda que se ha visto afectada por las sanciones occidentales Si dichos pagos no se realizan lo consideraremos como un incumplimiento por parte de los compradores con todas las consecuencias que eso conlleva Nadie nos vende nada gratis y no vamos a hacer obras de caridad por lo tanto en ese caso los contratos existentes se paralizarán Buenos días 7 con 21 minutos ¿cómo están? ¿cómo están? ya estamos en primavera y ya se sienten las temperaturas de la misma pero además también los hilos muy soleados centro occidente valle de México oriente del país sur y sureste en todo esto lo que le quiero comentar es que el sistema frontal 39 que iba a generar cambios pues decide irse finalmente estaba con características de semistacionario en la parte noreste y oriente del país se internará en aguas del Golfo de México y después ya dejará de afectar territorio nacional hay entrada de humedad que continúa desde el Pacífico y hacia el noreste mexicano en Durango Zacatecas Coahuila Nuevo León y Tamaulipas los nublados las lluvias persisten y estas condiciones prácticamente en zonas altas y de montaña en zonas generales únicamente cielos parcialmente nublados región oroeste Baja California Baja California Sur Sonora y Chihuahua van a tener incluyendo Sinaloa una recuperación en condiciones de cielo y por tanto en temperaturas y entonces ¿qué es lo que va a pasar este fin de semana? hay evento de surada hay altas presiones el calor y el sol van a ser protagonistas en el sur del país en el Golfo de México en toda la línea litoral va a estar ingresando aire cálido y oleaje ligeramente elevado en la zona de costa vamos a ver ahora las temperaturas en la ciudad de México a mis capitalinos queridos nuestro panorama con calidad del aire regular entre los 50 a los 100 puntos y meca 30 grados centígrados por la tarde muy de primavera y por la mañana estaremos despertando en 13 un suéter ligero por si es muy friolento como yo pero ya por la tarde estaremos en 30 grados todo el fin Guadalajara, Jalisco a los zapatillos queridos una mañana también que se va a estar presentando similar en general en todo el centro del país nos vamos entre los 9 y los 10 grados una máxima de 30 a 32 nos vamos así prácticamente todo el fin de semana a diferencia de Ciudad de México por allá hoy tenemos una calidad del aire por arriba de los 100 puntos y meca es decir mala pero mañana ya estaremos en mejores condiciones sábado y domingo Monterrey, Nuevo León regios de mi corazón buenos días máximas de 29 mínimas de 19 31 grados centígrados para el sábado el domingo estaremos entre los 29 y los 30 y al despertar ya se siente el calor ya son 20 grados centígrados por allá en Cancún ¿cómo están? les mando muchos besos les mando abrazos ya quisiera yo andar yo también por allá guárdenme un lugarcito 24 grados centígrados mínima máxima es de 31 los cielos parcialmente nublados todo el fin de semana excelente excelente clima el horario de verano está a la vuelta de la esquina el cambio al horario de verano en nuestro país se hace el primer domingo de abril es decir este año se realizará durante la madrugada del domingo 3 de abril se adelanta o se atrasa el reloj el reloj se adelanta una hora a partir de las 2 de la madrugada es decir después de la 1 59 se pasará directamente hasta las 3 de la mañana la recomendación es la de siempre adelanta los relojes analógicos una hora antes de irnos a dormir cristal guera vámonos contigo del otro lado del estudio vaya que dato es a mí porque si se nos olvida un poco el tema del cambio de horario tenemos que hacer una pausa comercial estamos cerrando semana del taco así que al regresar de la pausa comercial vamos con el paladar del pueblo por supuesto a talomata a ver dónde anda probando unos deliciosos tacos no se vaya una gran sorpresa porque tenemos invitados por supuesto humanos pero también tenemos invitados de cuatro ruedas están con nosotros el día de hoy mi querido tocayo Pancho Namme que aquí está con nosotros está también Pepe de la Peña director del concurso de elegancia y Rafa Ortega que también es miembro del club Jaguar y vean nada más por supuesto vamos a hablar del concurso de elegancia que se lleva a cabo el fin de semana me voy a hacer un poquito al lado para que vean estas bellezas están celebrando 60 años de esta marca me voy a quitar perdón pero vean nada más qué cosa tan impresionante son los coches y no sólo el puro coche ahorita nos lo van a platicar pero el estado que están de conservación es una cosa verdaderamente bellísima esto es parte de los invitados que todos los años tiene el concurso de elegancia que se lleva a cabo en las caballerizas ahí en Dos Ríos en Huizquiluca en el estado de México la verdad que si usted es amante de los automóviles esto es una belleza o sea es una belleza querido tocayo cuéntanos del concurso de elegancia y cuéntanos de estos invitados de cuatro ruedas que no son más importantes que los de los humanos pero a ver cuéntanos un poco bueno Paco aquí tenemos dos piezas pero en el concurso vamos a tener de diferentes marcas y modelos 500 piezas en el concurso de elegancia 500 piezas todas en perfecto estado de originalidad conservación y diferentes marcas modelos y bueno es un evento extraordinario se lleva a cabo una vez al año desgraciadamente por la pandemia tú lo sabes los últimos dos años no se pudo llevar a cabo así es que cuando inauguremos el día de mañana van a haber transcurrido 1092 días entre el concurso elegancia del 2019 y el de este año es un evento familiar es un evento para pasar el día completo es un tú lo conoces es un área verde hermosa y tener esa muestra de tecnologías de colores de diseños reunidos en un solo lugar acompañado de eventos especiales eventos musicales desfiles de moda en fin es la verdad un gran gran evento para asistir este fin de semana y como lo dice mi querido Tocayo es un evento para toda la familia mi querido Pepe hay comida hay bebida hay música y hay coches bueno desde las últimas tendencias que hoy en día para bien o para mal no sé los que somos amantes de los coches nos gusta todavía la gasolina y el olor a gasolina pero ya los eléctricos que llegan con todo mi querido Pepe cuéntanos un poquito de lo que vamos a ver y también de estas dos bellezas vamos a ver cerca de 500 automóviles de prácticamente todas las marcas en cierta medida el concurso del automóvil es el concurso de Huisquilucan del Club Jaguar es la historia del automóvil entonces vas a poder ver ahí automóviles de las viejas generaciones de Henry Ford los Ford Tess grúas hasta los automóviles híbridos más modernos de las marcas como McLaren y los Ferraris el Club Jaguar se formó hace más de 35 años es un club de amigos en primer lugar y nos asociamos alrededor de nuestro gusto por estas marcas jaguares para preservar estos coches que ya no se vendían en México así que los fuimos preservando restaurando conservando y una de las formas para preservar los automóviles fue hacer un concurso de elegancia hacemos otros como el gran premio histórico donde sacamos estos coches y los corremos estos autos participan en rallies este por ejemplo que ves aquí hace algunos años en el centro dinámico Pegaso pues tuvimos un accidente lo tuve yo y se puso las ruedas para arriba lo tuve que volver a restaurar te lo pusiste de sombrero Pepe puse de sombrero sí entonces los usamos están divinos a ver Rafa vamos contigo que nos muestres a tu hijo vente para acá a ver claro que sí con todo gusto de este coche ¿qué modelo es? este coche es un Jaguar XKE 1974 fue el último año que la Jaguar sacó el tipo E ya hubo tres tipos en 1961 salió el Serie 1 luego el Serie 2 salió en 1963 64 y posteriormente ya en los tres últimos años que fue 71 72 73 y 74 salió el Serie E la diferencia con los anteriores es que este carro ya es es un vehículo más más actualizado trae dirección hidráulica trae aire acondicionado y trae un motor 12 cilindros a diferencia de los anteriores que traían el motor 6 cilindros oye además de todo una de las cosas que más me llama la atención mi querido Rafa es que este coche mucha gente decía que parecía avión por los controles de adentro que ya son controles de botoncito que esto era aunque usted no lo crea hoy lo vemos muy normal porque hoy es todo touchscreen pero finalmente cuando este coche salió era verdaderamente una innovación así es así es Jaguar hasta el día de hoy todavía trata de conservar este tipo de 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 los marcadores los este todos los controles los ha tratado de conservar inclusive el volante si tú ves los nuevos este muchos de ellos traen todavía todo está es muy clásico este se sube y se baja dependiendo si lo vas a correr mucho o no si se sube y se baja y se saca el volante también hacia el frente o hacia atrás si oye y cuánto es la velocidad máxima que alcanza este Jaguar pues mira te marca 160 millas pero la verdad si es muy potente pero bueno no hay que olvidar que ya son este autos clásicos y este no traen la tecnología de los de ahora por supuesto oye cómo se puede lograr el estado de conservación de un coche así o sea como mi buen Pepe que se lo puso de sombrero dónde consigues las piezas de un coche como estos pues fíjate que ahora precisamente ya del del interés que ha mostrado la gente en todos los autos clásicos existen empresas ya en en tanto obviamente para estos en Inglaterra pero también muchas en Estados Unidos y en otras partes donde te te venden todas las piezas podrías hacer un coche nuevo prácticamente ya de lo de lo que te venden hay hay todo que es un beneficio y lo puedes conseguir inclusive por internet y te llega a la puerta de tu casa qué cosa tan impresionante pues lo que sí me gustaría recordarles Miqueo Rafa Miqueo Tocayo Miqueo Pepe es que este fin de semana en Whisky Lucan en Dos Ríos en Las Caballerizas que es un lugar la verdad muy familiar vente Tocayo vente de este lado es un lugar muy familiar se puede comer ahí la verdad es que es una cosa que se goza muchísimo así que invitar a toda la gente desde qué hora cómo está el asunto la hora el lugar el trapito y el remedio Miqueo Pepe bueno los esperamos el día de mañana y el próximo domingo desde las 9 de la mañana 9 y media de la mañana ya estamos abiertos ya los coches van a estar listos preparados y todo todo listo para que se pasen un fin de semana familiar muy agradable con todos nosotros en compañía de todos nuestros amigos ahí los esperamos en Torrios el restaurante Las Caballerizas Whisky Lucan perfecto pues la verdad es que si es algo que se disfruta muchísimo yo se los digo si les gustan los Ferraris los Lamborghinis si les gusta además de todas las nuevas tendencias los coches deportivos mexicanos de aquellos que se burlaron los payasos estos ingleses todos los pueden encontrar ahí la verdad que es algo que se disfruta mucho así que ahí nos vemos querido Tocayo si y además tenemos un homenaje especial a Pininfarina este gran diseñador italiano creador de esta firma de diseño automotriz y tendremos una muestra especial de 22 automóviles diseñados por Pininfarina es parte de pues de los platillos que tendremos este fin de semana como te digo autos música moda el lugar hermoso el área verde son 200 mil metros cuadrados en total de áreas para llevar a cabo este evento y bueno la página web para el que quiera ver el programa de actividades es www.concursodelegancia.com ahí encontrarán información importante para que puedan llegar y para que puedan pues programar en su visita que eventos quieren disfrutar pues bueno ya sabe Pininfarina el Ferrari Testarroza el Lamborghini ¿cuál fue el Lamborghini que hizo? fue la espada Pepe el Lamborghini espada bueno incluso hizo un Cadillac un Cadillac convertible Pininfarina muy buenos oigan vamos a hacer una pausa yo le voy a pedir a Pepe si se compromete a que no nos vamos a poner el coche de sombrero que me lleve porque voy a desayunar hoy con Atalo vamos a terminar de celebrar la semana del taco y me va a llevar mi querido Pepe pero vamos a ir despacito como diría Fonsi despacito despacito sí vámonos pues vámonos pues hacemos una pausa volvemos estará usted de acuerdo conmigo que la gastronomía mexicana pues es una de las más ricas del mundo difícilmente hay algún mexicano que no haya probado los tacos por supuesto ayer fue el día del taco y si usted es de los que siente remordimiento por comer tacos al pastor por ejemplo aquí terminamos con el mito de si las barras de granola son más saludables que estos tacos veamos comer no solo es una necesidad física sino uno de los placeres más grandes de la vida y hacerlo sin engordar es el sueño de muchos en esta lucha por escapar del delirio culposo de comerse unos buenos tacos una torta de tamal o una gordita de chicharrón los mexicanos buscamos un pretexto para saciar nuestro apetito con comidas suculentas antes que nutritivas desde el 2013 comenzó a circular en varios portales de noticias y en redes sociales que los tacos de pastor son más sanos que una barra de granola de acuerdo con una investigación realizada por estudiantes de la universidad de las américas en puebla este mito retomó fuerza hace unos meses y por ello quisimos comprobar que tan cierto era esto son alimentos muy distintos ambos pueden tener cosas buenas ambos pues no tener cosas buenas como uno por ejemplo el taco al pastor puede tener muchísima grasa saturada otro puede tener muchísima azúcar entonces es difícil compararlos digo hay de barras a barras hay unas no tan malas este lo bueno sería yo creo en términos de la grasa por ejemplo ahí el aporte de grasa sería distinta probablemente tenga más grasa vegetal o la grasa buena hay que cuidar o ver revisar las etiquetas y uno de sus principales ingredientes es el azúcar muy posiblemente sea grasa saturada donde se puso a freír o el aporte de grasa que nos va a dar el tipo de proteína que estamos consumiendo y que sea proteína saturada y a lo mejor si vuelvo al ejemplo de las barritas ahí se usaron semillas o si usó algún otro tipo de aceite para elaborar la barrita y ahí no nos aporta tanto la grasa saturada como lo que lleva a lo mejor un taco al pastor si tu estilo de vida y si tus hábitos son buenos y en balance la forma de comer de alimentarte de tu actividad es saludable no importa si de vez en cuando te das como algún gusto y eso ayuda que no vivamos satanizando alimentos poniendo buenos poniendo malos etcétera sino realmente que sepamos llevar un estilo de vida adecuado ahora ya lo sabe ambos alimentos contienen diferentes tipos de nutrientes y puede consumirlos en todo momento lo importante es tener una alimentación balanceada y hacer ejercicio para imagen Saeed Neri pues bueno mire ya nos vamos a ir a desayunar con Atalo pero vean nada más esta belleza mi querido Pepe lo prendes para que la gente se pueda seducir con el sonido de este motor a ver ah pues bueno vean nada más que maravilla vámonos mi Pepe vámonos ya estamos listos que le parece a ver a donde nos lleva Atalo el día de hoy ¿cuál? esta esta la sumo aquí ahí estamos ya ya nos vamos hasta galán me veo en este coche ¿a poco no? ¿a poco no me invita usted a cenar? bueno a desayunar Atalo si me va a invitar y el buen Pepe también eso es todo listo por unos deliciosos tacos va mi querido Paco y mientras tanto les platico que en Guadalajara en Jalisco el mercado de San Juan de Dios fue afectado por un incendio dañó a más de 400 locales la zona dañada es de venta de comida de fruta y de verduras el edificio tiene más de 60 años de servicio y por fortuna no presentó daños estructurales Mario Hernández es uno de los locatarios del mercado Libertad mejor conocido como San Juan de Dios en Guadalajara que resultó severamente afectado tras el incendio registrado la madrugada de este jueves tengo locales de esotérico de herberías y esotérico oye el incendio acabó con tu negocio totalmente seis locales ¿y cómo te sientes? pues con la impotencia de se te va tu patrimonio ¿cuánto tiempo te llevo construir eso para que en una noche? toda la vida un informe preliminar señala que fueron 426 locales afectados de los cuales 247 presentan un año importante apoyo para volver a empezar porque vamos a empezar de cero yo sé que pues obviamente no nos pueden regresar lo que se perdió pero de perdida un apoyo para empezar de cero en el lugar se implementó un dispositivo de vigilancia para evitar el ingreso de personas ajenas y actos de rapiña devastado decaído ¿qué les dicen las autoridades? pues supuestamente nos dicen que va a haber un apoyo esperemos que en verdad sea cierto se informó que se han gestionado 3 mil despensas que serán entregadas a partir de mañana a las familias de los trabajadores afectados por el incendio los locatarios afectados podrán reubicarse en la plazoleta central al interior del mercado San Juan de Dios y en la plaza de la estampida en lo que se realizan los trabajos de rehabilitación de los locales y mestrados para que se reactiven sus negocios se entregarán apoyos de 15 mil a 30 mil pesos según las necesidades de cada comerciante las afectaciones se registraron principalmente en la zona de comida y locales de fruta y verduras el edificio del mercado inaugurado en 1958 uno de los más grandes del país no presentó a uno estructural durante la tarde se realizaron labores de saneamiento mismas que se estiman culminarán en un plazo de 48 horas estamos haciendo remoción y en unos momentos más vamos a empezar a hacer el saneamiento para retirar todo lo que se vio afectado la causa del incendio fue accidental y se presume que el origen fue un cortocircuito hay indicios que pudieran señalar que se debió a un disturbio eléctrico el mercado es uno de los más representativos de Guadalajara y cuenta con 2 mil 994 locales comerciales y 232 bodegas mismo que permanecerá cerrado hasta que los expertos determinen si existen condiciones de seguridad para que se regrese la actividad comercial en las zonas que no fueron afectadas por el incendio el gobierno municipal informó que trabaja para habilitar la reapertura del mercado lo antes posible para Imagen Carla Mínez Llegamos al fin de semana y seguramente muchos de nosotros dedicaremos una parte importante de nuestros días a dormir en busca de recuperar algo del sueño perdido que durante estos días le hemos quedado de ver a nuestro cuerpo un buen pretexto para hablar hoy de cómo funciona nuestro cerebro al dejarnos ir por los brazos de Morfeo y es que los seres humanos al momento de nacer ponemos en funcionamiento órganos y sentidos que no dejarán de trabajar jamás o al menos no hasta que dejemos este mundo terrenal desde la primera bocanada de aire en nuestros pulmones en condiciones normales no dejarán de suministrar oxígeno el corazón jamás parará de latir y el cerebro no se apagará ni cuando creamos que está desconectado al dormir pues con coche caro dejará una alarma y una cantidad inmensa de sensores para mantenerse alerta por lo que pudiera presentarse un estudio publicado en la revista Journal of Night of Science sugiere que al cerebro cuando está dormido inicia un monitoreo del entorno sobre todo a través de la audición y en fracciones de segundo coteja datos conocidos con información nueva que procesa para saber si se trata de una amenaza o si es seguro que su humano siga durmiendo por esta razón nuestra pareja o mascota es difícil que nos despierte así como la lluvia o los ruidos bien conocidos de nuestra casa pero una voz extraña o ruidos nuevos activarán variaciones espontáneas en el cerebro común se comprobó con una investigación de la Universidad de Salzburgo en Austria que sometió a un grupo de personas a distintas voces y ruidos para saber si había variaciones en un electroencefalograma en un principio el cerebro reaccionaba inmediatamente a los ruidos extraños pero cuando identificaba un patrón o quizá relacionaba ese ruido con uno conocido en su base de datos y asumía que no era una amenaza potencial dejaba de mostrar alarma y se concentraba en algo más pero sin apagar ese modo sentinela al dormir así que si eres de las personas a las que les cuesta trabajo dormir en lugares nuevos quizá te funcione familiarizarte con los sonidos de tu alrededor minutos antes de dormir pues tienes un cerebro que no deja de trabajar nunca y en esos casos dejarle tarea extra dificulta conciliar el sueño finalmente te cuento que al dormir es cuando en algunos casos nuestro cerebro trabaja más que una persona promedio tiene entre 4 y 6 sueños por noche aunque no recuerde ninguno pero que también si trabajas la mente podrías controlarlos e incluso dirigirlos investigaciones que datan de 1914 calculan que el 12% de la población sueña en blanco y negro y que el sonambulismo es más común de lo que se cree así que pon atención no vayas a despertar en la cama de otro al menos no involuntariamente Cristal vamos contigo gracias Quique las hermanas Melissa y Arlet acudieron al Palenque en el que recordará usted un comando armado llegó y disparó contra los asistentes allá en Sinapecuaro en Michoacán el pasado fin de semana aquí le presentamos el reporte de lo que ahí sucedió bueno pues Melissa falleció por estos impactos de bala que recibió Arlet se debate en estos momentos entre la vida y la muerte yo ahorita voy a velar a mi muchacha estar una noche ahorita con ella porque mi hija ahorita se quedó con ella pero voy a velar a mi otra muchacha para sepultarla y estar un día más con ella con el dolor acuestas por perder una hija y ver que otra se debate entre la vida y la muerte la señora Olimpia Silva pide orar por ellas que recen que oren por nosotros que más puedo pedirles eso y que se cuiden también toda la gente que se cuiden porque que hacemos decirle a los hijos que les decimos salgan cuídense Melissa y su hermana menor acudieron a Rancho El Paraíso de Sinapecuaro el domingo 27 de marzo para presenciar las peleas de gallos allí fueron atacadas por un comando fueron estaban ahí sentadas las tres la amiga mi hija chiquita la grande cuando llegaron y sacaron sus armas la pequeña de 16 años tiene una bala incrustada en su cuerpo y otro proyectil le perforó pulmón ya se está recuperando faltan todas sus cirugías que le van a hacer porque no le han hecho ninguna cirugía nada más lo único que hicieron le taparon el pulmón para detener el sangrado pero la bala aún queda ahí internada en el hospital infantil de Morelia Arlet todavía no sabe que su hermana murió porque vienen muchos problemas más fuertes con su estado de salud de ella no es nada más eso no es nada más la cirugía no es nada más eso a ella le esperan más cosas ella no sabe que su hermana está muerta las 19 víctimas identificadas de la masacre son originarias de Sinapecuaro Ciudad Hidalgo y Zitácuaro municipios del oriente michoacano además de Yurecuaro demarcación ubicada en los límites de Jalisco para imagen Miguel García Velázquez en Michoacán Melisa la otra hija de la señora recibió el último adiós luego de que murió en este ataque armado familiares y amigos acudieron a una ceremonia religiosa de cuerpo presente ahí en el poblado de Araró donde finalmente recibió sepultura Melisa trabajaba en una bodega de fruta en California en Estados Unidos pero vino a México para bautizar a sus dos hijos ella nació en México pero había adquirido la ciudadanía estadounidense Paco o sea ya va de camino a la sección más cara de este programa y la más deliciosa por supuesto para acompañar a mi querido Atalo Mataotón recuerde que todos los viernes desayunamos precisamente con Atalo Atalo que es el día de hoy platícame buenos días hola que tal como estás Cristal pues hoy es el día que Paco tendría que estar aquí sería la hora y el momento pero pues todavía no llega estamos esperando a ver si ya no tarda estamos en la calle de Felipe Carrillo Puerto en la esquina de nada más y nada menos que la casa de los tacos aquí en la colonia Villa Coyoacán el alcaldía Coyoacán nos están recibiendo ayer fue día del taco precisamente y pues lo estamos celebrando qué mejor en la casa de los tacos vamos a entrar a ver si Paco ya no tarda en llegar a ver si llega rayando al final todavía que uno lo invita no llega imagínate cuidado mi Saúl no te vas a tropezar vamos a platicar con Alejandro Escalante Alex ¿cómo estás? gracias por recibirnos aquí en la casa de los tacos muy mucho gusto bienvenidos qué buen día la semana de los tacos porque ya no es un solo día ya es toda la semana oye qué bien qué representa el taco para el mexicano no sólo para el mexicano aquí en Coyoacán hay mucho turista ¿verdad? sí no bueno pues el taco es sinónimo de comida mucha gente dice vamos a echarnos un taco refiriéndose a cualquier cosa y entonces los tacos es el alma de aquí de la comida y de la cocina mexicana oye ¿qué nos ofreces aquí Alex? a ver ¿qué es lo que tienes? mira este plato es el típico de aquí de la casa de los tacos es la tacoterapia tiene un taco de pechito de res al horno chorizo verde de toluca lleno de piñones y almendras delicioso y este son como unas carnitas que hacemos al horno se llama petunia este taco este de aquí es birria de res que ahorita no sé entró la moda de la birria de res y entonces se sirven tres tacos con su caldito delicioso este otro de aquí es un chile ancho relleno de frijoles con queso y lleva así sus cebollitas asadas arriba doraditas y con arroz un poco parecido al estilo del taco como se llaman los tacos acorazados de Morelos y bueno este es otra tacoterapia y aquí les pusimos una agüita de pinole como para pasarlos oye a ver pásate por acá por favor siéntate mi estimado Alex yo le voy a entrar al tacoterapia ¿por qué tacoterapia? me estabas contando de la historia ¿verdad? ahora sí que cuéntame brevemente la historia del tacoterapia mientras yo le echo me echo una terapia de taquitos y le voy probando este ¿de qué es? este es pechito de res es una de las posibilidades de aquí de la casa de los tacos la tacoterapia pues porque los tacos te alivian te sanan hubo una vez un chavo que se quería quitar la vida estaba subido en un puente y unos policías le dijeron no, no te suicides nosotros te invitamos unos tacos aquí en la Ciudad de México ajá fue hace como 5 o 6 años y entonces el joven pues decidió que era mejor echarse unos tacos que perder la vida y entonces dijimos esa es una tacoterapia y aquí pues hicimos el taco con nuestras tres especialidades y bueno pues la birria también bien calientita es de res listo para agarrar la onda y revivir mireme Alex no estaría mal también decirle que le mandes un mensaje ¿no? ahí a Paco Sea dile que a ver si a ver si llega porque lo estamos esperando ya está con todo servido no importa aquí recalentamos los tacos los hacemos para que estén buenos mira así chopeadito ay 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 hombre ya ya estuvo que nos quedamos aquí es viernes y el cuerpo lo sabe ¿no mi Alex? ¿cómo ves? ayer tuvieron evento aquí precisamente por el día del taco ¿cómo les fue? oye no estamos hicimos presentamos unos tacos con unos productos y unos proveedores nuevos proveedores de Morelos proveedores de Hidalgo una ginebra de Hidalgo que se llama Happy Gin los quesos de Sierra Encantada de Huitzilac Morelos todo caminando los tacos es un amor el que existe en México por los tacos y qué bueno que el día del taco esté jalando porque se hace conciencia sobre una de las cosas más ricas de aquí de nuestra cocina aquí en la casa de los tacos venden comida exótica también algunos insectos ¿qué más tienen para que la gente se le antoje y venga hoy que es viernes pues seguramente Coyoacán se llena ¿no? sí tenemos todo tipo de insectos tenemos masa criolla tenemos quesadillas tlacoyos insectos como los escamoles que ahorita es la temporada el cocopache que es un insecto muy grande tenemos alacranes que nos acaban de llegar de Durango en fin todo el menú del exótico que se le llama y luego tenemos pues tacos normales también de bistec al carbón y de de todo tenemos guaraches tenemos caldos tenemos platos grandes de pollo asado carne asada rachera oye y por último los encontramos en redes sociales y todo eso sí es arroba casa de los tacos estamos en instagram estamos en twitter estamos en facebook entre pregunta y pregunta la casa de los tacos Coyoacán no vaya a ser nos puedan seguir y pues darse una vuelta venir aquí a probar nuestra cocina de a ver que que calificación nos dan mira Alex te voy a mostrar un video para que veas como mis compañeros colaboradores ahí en el estudio también se les llena el buche vamos a ver estas imágenes a ver que hay ay mamá no supero ese taco vamos a probar taquito de birria de la goza del hermano sabanero ahí está soy de buena mordida soy de buena mordida ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está hay un chocito verde ay ya se me está cayendo pero se me está cayendo el chorizo que recito aguas con ese taco tan meticuloso les mando un abrazo les mando un abrazo buen fin de semana vas a ver gracias a todos muchísimas gracias ya no alcanzo el día Paco pero gracias a todos ustedes por el favor de esta atención esta semana el lunes los esperamos 5.45 de la mañana lleguemos puntuales aquí a las noticias e imagen noticias no andes descalzos nunca la protesta en contra de la aplicación del examen del centro nacional de evaluación se extendió también a Morelia en Michoacán presuntos estudiantes de la normal de educación física secuestraron otro camión repartidor de agua y lo incendiaron frente a las instalaciones de la normal que bien nos vamos ahora a Zacatecas ahí policías estatales se fueron a paro total e indefinido luego de que siete elementos de la corporación fueron despedidos por encabezar las manifestaciones de hace dos semanas para exigir al gobierno estatal mejores condiciones laborales los agentes exigen la renuncia del secretario de seguridad pública del estado Adolfo Marín quien es general retirado del ejército así como diálogo con el directo bueno diálogo directo con el gobernador David Monreal que es el que culpa a los medios de comunicación de la violencia y la inseguridad en su estado pues entonces pues pobres policías están solos 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 a él nada más le importa su seguridad porque él trae dos patrullas de la guardia nacional y dice que Zacatecas está tranquilo no está tranquilo Zacatecas todos los días hay muertos civiles y policía hablando precisamente del secretario de seguridad pública ahí en Zacatecas ayer se llevó a cabo un homenaje a Julio Esparza el policía que fue asesinado recordará usted junto a su pareja el pasado domingo bueno pues el alcalde de Fresnillo Saul Monreal criticó la ausencia del secretario de seguridad no estuvo presente Adolfo Marín a mí me hubiera gustado sentir el respaldo del secretario de seguridad pública en el estado porque es el responsable de la policía metropol de la policía estatal también en Zacatecas la tarde de ayer se fugaron dos reos del penal de Fresnillo los presos fueron identificados como Félix Ramón López de 38 años él está acusado del delito de tentativa de homicidio y el otro que se fugó esta otra persona es Abelardo Quintanilla Aranda de 28 años él estaba detenido por violencia familiar agentes de la policía estatal quienes estaban en paro hay que recordar que tuvieron que hacer pues dejar el paro olvidarse de sus manifestaciones temporalmente para unirse a los elementos del ejército y a los policías de investigación en este operativo que se suscitó pues para recapturar a estos presos las autoridades penitenciarias ya están investigando si contaron con el apoyo de alguno de los custodios vamos a hacer una pausa al regresar le tenemos más información tremendo espectáculo los diputados en la cámara de los insultos de los jalones toma de tribuna cómo habrá estado la cosa que Gerardo Fernández Noroña fue el que llamó a la calma con el panista Santiago Crill hágame el favor por favor gracias Gracias.